Raúl García Pierna, te volvías a poner ayer un mono de contrarreloj después de ser cuarto en el Mundial. ¿Cómo fueron las sensaciones? Más calor que en Escocia. Sí, sí, más o menos el doble de temperatura, pero bueno, pues sí, ayer no fueron muy buenas, pero tampoco es que sean malas del todo, entonces pues vamos a ver cómo responde el cuerpo hoy. Estos días he estado muy cansado después del Mundial y del viaje, no me estoy encontrando muy bien, pero bueno, pues lucharemos por hacerlo lo mejor que se pueda y si no, pues por aportar al equipo todo lo que podamos.